FANTASIC SHOW PRESENTA LALI ESPOSITO LANZA MENSAJE DE APOYO TRAS LO QUE SUCEDE EN CUBA Hola a todas y a todos, yo, Zucarto, 3 boberes de viral en todo internet o que está pasando en Cuba La artista se solidarizó con la crisis que está atravesando esta famosa isla Las precarias condiciones en los hospitales, la escasez de alimentos y la crisis que por la pandemia se ha agravado cada vez más LALI ESPOSITO se sumaría a otros artistas que se manifestaron en apoyo a miles de cubanos Que el pasado domingo saldrían a las calles para protestar contra el régimen catrista Por las acciones que están tomando con la pandemia y la crisis económica Bajo el famoso hashtag SOS CUBA, la cantante y jurado de la voz contra otros artistas y demás celebridades Acudiría a través de redes sociales para expresar su apoyo incondicional al pueblo cubano En las protestas contra el gobierno comunista que están en poder desde hace más de 60 años Cuba ha experimentado un agraviento en la crisis económica durante los últimos dos años Que el régimen de Miguel Díaz-Canel atribuye principalmente a las sanciones estadounidenses una y otra vez Aunque los críticos citan la incompetencia que tiene y a todo su sistema de partido único al estilo soviético Por lo cual el pasado domingo las personas ya no podrían más y saldrían en protesta Para exigir que todo esto se empiece a solucionar y no simplemente se culpe a Estados Unidos Que eso no ayuda a nada a la población de Cuba Y a través de redes han sido demasiado los artistas ya de talla internacional como también nacional Que se ha manifestado a favor de este movimiento apoyando a los hermanos cubanos Entre ellos Lali Esposito, Marc Anthony, Residente, Ricky Martin, Don Omar, Julieta Venegas, entre muchos más Los cuales se sumaron al reclamo con el hashtag SOS Cuba Además algunos famosos donarían dinero y demás cosas para apoyar a todo el pueblo cubano La cantante publicaría en su cuenta de Instagram un video en el cual expresa toda su solidaridad Ante al pueblo cubano, el cual el pasado domingo tomó las calles del país para bordestar Y perder el fin de la dictadura Estamos todo el mundo con los ojos puestos en Cuba SOS Cuba SOS Cuba ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!